Hola, muy buenos días, estimados amigos, aquí estamos con un gran personaje famoso, famoso Pini. ¿Tu nombre completo, amigo Pini? Pedro Flores Ramírez. Pedro Flores Ramírez. Flores Ramírez, ok, Pedro, Pini. Fíjate que bueno que te veo, estamos aquí a un lado en el mercado y me hizo el favor de aceptar la entrevista. Oye, Pini, ¿qué nos puedes contar sobre tu vida, sobre tu niñez, por ejemplo, primero? Sí, bueno, mira, primeramente mi niñez, yo nací con parálisis cerebral infantil. Ajá. Este, cuando estaba en el vientre de mi madre, pues resulta que ella era maestra en un rancho y tardó en llegar a Tlahualito, Durango, para que me atendieran y pues ya salí todo morado. Sí. Y los médicos me diagnosticaron que iba a tener problemas futuros, entonces resulta que sí los tuve. Ajá. Pero yo no iba a poder hablar bien, no iba a poder mirar bien, no iba a poder coordinar mi mente, iba a estar en blanco, pero gracias a Dios, no. Resulta que gracias a Dios estoy sano de la cabeza y pues la mente, como dice Calimán, es que domina todo. Es todo. Yo me siento privilegiado, gracias a Dios, gracias al Padre Celestial. Gracias a mi Padre Dios. Que siempre nos protege y nos da las armas y las herramientas necesarias para salir adelante. Ajá. Que ese es algo bueno. Sí. Este, oye Pini, y por ejemplo, digo, pues qué bueno que tengas esa actitud, una actitud positiva, ¿verdad? Y este, pues sabemos que eres buena gente de antemano, también yo creo que tienes esa percepción, la gente te ayuda. Sí, claro que sí. Sí, este, oye, yo recuerdo muy bien, este, tu padre, una persona alta que siempre andaba contigo. Sí, mi padre, este, murió en el 2014. En el 2014, en el 2014 y me cuidó durante cincuenta y tantos años me cuidó, porque ahora yo tengo 60. Y este, y él me cuidó durante mucho tiempo y era una persona de las de antes, muy enojona y muy estricta y todo. Y yo creo que eso también me fortaleció a mí, hacer lo que soy, porque si hubiera aflojado un poquito el ritmo, a lo mejor no soy lo que soy. Exactamente. Siempre la disciplina de antes es, es infalible, no falla. No falla. Sí. Y te exigía mucho a pesar de tus problemas y todo, sí. Salían ampollas en los pies, me dice aguántese, uno es hombre. Y yo, sí, sí, soy yo. Todo allí, todo allí, pero. Te hizo fuerte. Me hizo fuerte. Exactamente. Sí, y cuando empecé a trabajar en la música, mi madre decía, Pedro, no dejes que vaya a trabajar porque lo pueden tumbar, le van a dar ganas de orinar. Y quién lo lleva, y lo decía, déjalo para que se haga hombre. No hagan que no agarre maldades, ni agarre cosas malas, déjalo para que se fortalezca. Y desde los 18 años y 20, 20 y tantos, pues salía a darse de metas con Pocha, Luis Enrique. Sí. Entonces, y pues eso me fortaleció también. ¿Cómo qué? Porque me fortaleció porque sí me ayudó a ser una persona fuerte. Y me ayudaban. Y hasta independiente, ¿verdad? Sí, claro, pues sí. Porque en el golfe me hace chiquilón. Sí, ahí estoy viendo nomás la televisión, ahí las caricaturas toda mi vida, como muchas personas que tienen discapacidad, que así se la pasa nomás. Sí. Bueno, este, ¿y fuiste a la escuela? Nomás fui un año porque mi mamá fue profesora. Sí. Estuvo en la Benistiana, en la Ojo López Mateo, y estuvo en otras escuelas que no recuerdo. Bueno, entonces ella me llevó, pero como me hacían bullying, ya no quise ir. Era la maldad. Sí, la maldad, pero ella me dejaba a tarea y mi padre cuando venía me ponía a que le letréa el abecerario. Ah, ese. Y ya cuando le letré todo el abecerario me lo aprendí en memoria. Me enseñó los puntos, tomas, signos de interrogación y todo. Y empecé ya a darle forma a la literatura, a la letra y todo. O sea, ¿te gusta leer? Sí, porque antes leía como los indios. Ajá. Almacenes el polo. O sea, no le ponía pausa ni nada, nada. Ajá, nada, sí. Entonces al aprender todo eso, eso te mejora el vocabulario. Así. Para que te expreses bien, para que ayudes bien. Y aparte que siempre me gustó ser locutor, pero tampoco pude, porque todo, tenía que moverte los carcuchos uno con las manos. Sí. Que la buja con las manos, el voltímetro y todo. Y ahora me dicen, ¿ahora es cuándo, Pini? Porque ya está todo con la laptop, pues haces todo. Pero le digo, pero ahora ya no me hanchan esa oportunidad. Ya no alcancé, ya no alcancé, les digo así a los que me conocen. Sí. Como a Toro Mesa y a todos ellos. Yo no, pues ya, ya, ya no alcancé porque ya, ya no te ocupan, ya más grande ya no lo ocupan aún. No, yo no, no, no. Entonces. Pero fíjate la fuerza que tienes de, 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 o sea, no te complejas. Y eso es parte de tu padre, ¿verdad? Así es. Sí. Sí, sí. Y el hogar también, que a pesar de la mamá siempre es más, es más dócil, es más humilde la mamá. Y lo achipila más a uno. Sí. Y el papá como que tiene una figura más firme, supóngale. Sí. Échale ganas y como que uno también, como que, que ahí es donde uno empieza a diferenciar. Pero hay que tener una actitud saludable también porque si no hay actitud saludable no, no hay nada, no, pues no. Sí. Se uno para abajo en vez de para arriba para abajo. Para arriba, no. Oye, Pini, y este, ¿cómo entraste en tu actitud artística? Bueno, resulta que en una ocasión, estábamos en los ochenta, en la época de la efervescencia del grupo Menudo. Entonces, Julián Pesina, este, hijo, nos mandó a hablar para hacer una pista. Yo siempre me incliné por hacer arreglos musicales. Entonces, dijo, háganle una pista a un grupo que yo tengo, de, de, de grupo Menudo. Entonces, hicimos la pista de claridad y de otra pista. Y, y, y yo la hice con un bajista, guitarrista y, y otro organista. Entonces, de ahí salió la, la inquietud. Dijo, Julián, oye, pues, vamos a hacer un grupo. Y luego yo le digo, pues, como quieras. Y dijo, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerle así, así, asá. Entonces, resulta que, y si tú, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues, quién sabe. Y dice, pues, toca el óleo. Digo, no, es que las cumbias son más difíciles para mis dedos, que no se pueden mover bien. Dice, tú, sí puedes. Y digo, vamos a hacer un cáliz. Y empezamos, juntamos a, en primeros elementos, que era algo tapia, que ahorita es taxista él. Pocha y, este, y en las tumbas, en la batería. Él tocó la batería. Entonces, empezó el grupito. Y su primera actuación fue en la colonia Hidalgo. Él nos llevaba con un pariente a tocar, como siempre, con los parientes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde ya nos agarramos y me quedé como organista durante cinco años. Sí. Y luego él salió de la agrupación. Entonces, yo me quedé a cargo del grupo ya después. Ajá. Y muchas personas que me han entrevistado, me dicen, oye, tú formates el grupo en la familia. Y le dije, no, yo no lo formé. No, yo ya, no más que yo era, yo era la estrella porque, en mis condiciones, cómo podía tocar el órgano. De hecho, ya me dió a Zapata en ese año que iniciamos el grupo, para un aniversario nos mandaron a, a trabajar a la Zapata. Y ahí fue algo muy bonito porque la gente se dio cuenta y dice, mira, cómo está y cómo toca. A pesar de estar así como él, toca el órgano. Y fue algo de fama que se agarró la pandilla por esa cuestión. Entonces, ya, pues, me pasé a cantar. Ajá. El órgano ya se hizo las melodías más difíciles y entrenamos organista. Ajá. Y ese quedó a la cabeza y yo me quedó. O sea, que también eres solista. Como cantante me quedé. Sí. Y haciendo foros y hablando. Ajá. Que es lo que se hace. Sí. Oye, pero me inquieta. ¿Quién te enseñó a tocar? O sea, tú solo o qué? Bueno, yo creo que ya viene la sangre. Es que mis abuelos, mis tatarabuelos, todos han sido músicos. Yo pertenezco a la dinastía Variedades. De la banda Variedades. Ajá. Mi tío Lolo, mi tío el Diablo. Son hermanos de mi mamá. Ajá. Yo creo que de ahí... El Diablo muy bueno, eh. También lo entrevisté para descanse, sí. Decía el Chicharo. Sí, Chicharo, cómo no. No, dice, pues yo creo que de todos ellos, dice, yo creo que este vino la herencia más directa del cielo que a ellos, porque a ellos los agarraban y les pegaba a mi abuelo para enseñarlos. Sí. Y a mí no, yo nomás llegué así un punto viendo y le aprendí a la guitarra, a todo, le aprendí nomás viendo. Bien, sí. Nomás viendo. Y un compañero que ya murió decía que yo tenía el don de Dios de que todo se me pegaba a lo que miraba. Eres inteligente. Y síntate, se me grabó mucho. Cómo están los tonos de la guitarra, cómo están los tonos del bajo, los del piano, los del vocal. Sí. Se me grabó y de Chicharo decía, yo creo que tú vienes ya de lo alto, ya de Dios. La bendición de Dios. La música, por su descendencia, que son músicos. Y mi tío Cruz, el diablo, me dio unas clasescillas, ¿sí? También. De solfeo. Ajá. Sí. O sea, el diablo también estaba muy bien preparado y todo. Sí, claro que sí. Era lírico y era cuernota. Él dominó las dos cosas muy bien. Ajá. Y trabajé con él un año, un año y medio me detré a este calado con él. Con él. Oye, Pini, pues qué interesante, ¿verdad? Y qué bonito tu historia. Este, y dentro de, dentro de tu lectura, ¿qué es lo que te gusta leer, Pini? Cuando era niño, leí la mayoría de los cuentos de Julio Verne. De Julio Verne. ¿Te gusta el futuro, del futurista? Ajá. Este, leí, este, Ya que a la Luna, varios libros que me regalaba un hermano. Sí. Que también es músico, que vive en Arandas, Jalisco. Ajá. Él, cuando estaba él, en la preparatoria, me regalaba libros. Ajá. De ese tipo, sí. Y yo los leía. Ajá. También leí de las elecciones, la cabaña del tío Tom, cómo atrapar un ángel, un río que salía del Eder. Y muchos libros que me gustaban. Que me gustaban. Bueno, que abren tu mente. Exacto. Eso es lo que te decía. Eso te ha abierto tu mente, la lectura. Así es. Te ayudó. Sí, te ayudó. Sí, te ayudó a ser lo que soy también. Eres una persona hasta cierto grado preparada. Sí, porque, fíjate que leí algo que me gustó. Dice que el poder de las letras transforma el carácter del individuo. Y yo creo que al leer empiezas a ver el mundo de otro modo. Así mismo. Exactamente. Ya casi como, ahora por internet me gusta mucho viajar a todos los países. Ajá. Me meto a internet y estoy, ahora voy a Ucrania, ahora voy a Bolivia. Sí. O sea, es una chulada ir viajando, sí. Fíjate, yo no soy católico, soy cristiano. Sí. De la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ajá. Pero me emociona, porque muchos cristianos dicen, es que la caja diabólica, que el diablo, al internet es diabólico, es una bendición. Sí. No sé, como dice Jeremías en la Biblia, es el uso que le des. Exactamente. Porque un vaso, lo llenas de agua, lo llenas de refresco, pero lo malo empieza cuando lo llenas de pisto, de tequila, de cerveza. Y te voy a decir, tampoco es muy malo, no más que lo malo es que somos, excedemos, no porque ya ves en las bodas de Canaán y todo, pero lamentablemente el ser humano abusa. Abusa, sí. Y dijo, tan es así que a veces hasta abusar hasta del mismo trabajo es malo, o sea, todo eso es lo que tenemos los seres humanos. Y el abuso que te publica. Así es. Oye, Pini, pues alguna otra cosa que tengas que decirnos o algo que te nazca, algo que tú quieras decir que no se nos haya pasado. No, por lo más. Y ahora que tengo menos fuerzas, pues ya en presidencia se ha cortado bien conmigo, me dan mi dinerito para tu cena. Qué bueno. No es mucho, pero me sirve para poder mantenerme. Oye, ¿y lo de AMLO también no te ayuda? Lo de AMLO, el señor López Obrador, no nos han dado nada porque mira mi señora, ahí es incidente. Sí. Nos hemos metido en la, ¿cómo se llama?, en los programas y no nos han resuelto nada. Espero que se te resuelva, hermano. En este fracaso, nos vamos a, vamos a llevar los papeles otra vez. Sí, sí, llévalos. A ver si nos dan algo. Sí, no, de darle sí. Casi estoy seguro que sí, está ayudando mucha gente, inclusive lo más que a lo mejor necesitas ir y hablar personalmente con las personas ahí para que te auxilien. Pini, porque tú sí lo necesitas, ¿verdad? Sí, en realidad sí. Así es. Otra cosa, amigo Pini. No, otra cosa sería que me invitaron para el aniversario de las zapatas para que fuera maestro de ceremonias. Ajá, también, qué bueno. Pero no sé, ahora el 16, para la miría de las zapatas. Nomás que estoy pensando, porque ya me hace mucho año el sol y antes sí aguantaba los templetes arriba hablando y ahora ya no. Ok. Ahora siento que me da la rabia. Oye, pues eres un estuche de monedillas, un tremendo Pini, cosas que yo no sabía. Yo sí te había visto tocar el órgano ahí, pero otras cosas que me estás diciendo no las sabía y me da mucho gusto, ¿verdad? Que seas una persona preparada y con ese entusiasmo que tienes, con esa fuerza para que otras personas en un momento se animen y que vean que las puertas no se cierran, todo está en uno, ¿verdad? En la mente de uno y seguir adelante. Claro que sí. Siempre hay que tener cuenta que lo ayuda a uno. Y que Dios te ayuda, ¿verdad? Y que tienes la fe en Dios. Sí, Dios nos ministra y nos manda a las personas adecuadas, porque agradezco mucho en este medio también que me hayas tomado en cuenta. Y también agradezco que cuando se me pasó la otra entrevista que me hicieron, este Quiroz, para el FEI, agradecerle a todos mis amigos de la bandilla, porque fueron unos ángeles para mí, me ayudaban. Me llevaban al baño, me daban de comer, me cargaban en brazos, me sentaban en la silla. Cuando amanecíamos en los ranchos desvelados, ellos me acostaban en la cama, ellos se acostaban en el suelo. Si había una persona que decía, hay tú un catre, pues déjenselo a fin, yo decía. Nosotros en el suelo lo hacemos, porque se nos hacía tarde y veces en las tocadas, se hacía por delicias, por el mezquite que está retirado. Está retirado, sí. Y en vez de venirnos a esa hora de trabajar, tres de la mañana mejor allá nos quedábamos y amaneciéndonos veníamos. Porque nunca quisimos accidentarnos de que nos fuera a pasar algo. Entonces era mejor así. Quédarse allá y luego ya ven y se pasa a poco. Sí, te agradezco mucho, Toño, lo que la entrevista ha hecho. Sí, no, al contrario. En personas, porque todos esos reportajes que tú vas a hacer, van a ser como un legado para San Pedro. Exactamente. Y eso es lo que se requiere, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Que dentro de la historia de San Pedro se vea que hay personajes como Mitió el Diablo, que aportó mucho también para... Que afortunadamente lo entrevisté, afortunadamente, sí. Y todo esto. Bueno, pues muchas gracias pues amigo Pini, gracias a ti, qué bueno que dices y sobre todo tu pensamiento, tu noble corazón, ¿verdad? Muchas gracias, este... Gracias a... Ah, ya, a tu esposa. Ah, tu esposa. Aquí estás tu esposa. Que es mi ángel que me cuida ahorita. Sí. Ya tiene rato cuidándome. Cuidándome, sí. Y pues, pues ya el día que... Yo que llamé cuentas a uno, le salimos debiendo a Dios, ¿verdad? Sí. Le salimos debiendo, ¿verdad? Así es. Oh, bendito seas. Está la señora, la señora de Pini. Se llama María Gualupe Villa. Que no ve muy bien, ¿verdad? No, ya es invidente. Invidente, sí. Completamente. Completamente. Pero fíjate cómo se coordinan los dos, ¿verdad? Como quien dice tú eres sus ojos y ella es tu mano, ¿se puede decir? Es el equipo. El equipo. Perfecto, el equipo, perfecto. Tienen que ser equipo en la vida. Ok. Hasta los que están bien tienen que ser equipo con la esposa. Si no, no hay goles ni nada. No, no hay nada. Así es. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Le damos gracias nuevamente a Pini y a su señora esposa por habernos acompañado y estar aquí. Esta bonita entrevista. Pues nos retiramos sus saludos a las personas de todo San Pedro, ¿verdad, mi Pini? Sí, claro que sí. Así es. Porque ya ves que muchas personas nos siguen y muchas personas nos conocen. Bueno, amigos, muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Gracias, Pini. Sí.